Desde el arranque de este espacio informativo le adelantábamos pues los datos que se están dando a conocer con respecto a cuál es la situación con la sequía en San Luis Potosí y de verdad que no es una situación menor, estamos viviendo una problemática muy fuerte, una situación que obviamente ya preocupa, sobre todo porque lejos de estarse revirtiendo la sequía que estamos viviendo por las acciones que se han emprendido como la estimulación de las nubes y algunas otras, pues lo que estamos viendo es que cada vez hay más municipios que están en una condición preocupante, por decirlo menos. Sí hay una situación muy delicada y que va agravándose cada vez más, pero que además los expertos están advirtiendo que esta situación podría pintar para peor, es decir, que hay acciones que se tienen que emprender de manera urgente o esta situación se puede complicar cada vez más. Me estoy enlazando con José Antonio Ábalos Lozano, director del Laboratorio Nacional Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como siempre le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Doctor, ¿qué es lo que hemos estado observando con el paso del tiempo y esta crisis hídrica que se está viviendo en San Luis Potosí? Porque se han presentado algunas lluvias, hay fenómenos naturales que se esperaba que impactaran fuerte generando lluvias en San Luis Potosí y no han sido, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua, lluvias realmente relevantes. ¿Qué es lo que estamos observando, doctor? Bueno, son fenómenos diferentes. O sea, la crisis hídrica que vivimos en San Luis Potosí, me refiero a zona centro, a la capital, pues básicamente es un problema de gestión de agua, ¿sí? Sí. Obviamente se ve agravado por la condición de sequía que se presentó este año, pero no lo causa. Claro. O sea, es el problema del realito y el problema de una ineficiente gestión del agua en el municipio, en la ciudad más bien, porque es una zona metropolitana lo que nos ha llevado a esto. Esa es la primera pregunta, ¿sí? La segunda, pues sí, efectivamente en el primavera-verano, que acaba de terminar, oficialmente ya empezó el periodo de otoño-invierno, vivimos una condición muy fuerte de sequía. Sí. Esta condición de sequía, bueno, se debió a varios factores que se concatenaron. Primero, que hubo una anomalía de temperaturas, es decir, las temperaturas fueron especialmente altas este año, lo cual nos provocó una serie de problemas, porque no solamente, las sequías no solamente dependen o obedecen a la precipitación, sino que también son reguladas por la temperatura. Y a veces la temperatura puede ser más importante incluso que la precipitación. Y además hubo una condición de sequía meteorológica, es decir, una disminución muy fuerte en la cantidad de lluvias que normalmente ocurren en San Luis, lo que nos tiene, pues, en este momento, en este problema. Ahora, ¿se prevé, se espera que esta situación vaya a cambiar, digamos, en el corto o mediano plazo, o al contrario, vamos en una tendencia que se va a complicar cada vez más? Te lo pregunto porque hemos escuchado el llamado desesperado, por ejemplo, de los productores agrícolas y ganaderos, en donde dicen, estamos viviendo ya esta situación este año, pero otro no lo aguantamos, necesitamos acciones contundentes. ¿Qué es lo que podemos esperar de la naturaleza y qué tendríamos que estar tomando como acción? Bueno, si te refieres a la sequía fundamentalmente, mira, ahorita estamos saliendo ya de la condición de sequía. Efectivamente, durante el primavera-verano, o sea, de abril hasta el mes pasado, nos fue muy mal con la precipitación y las temperaturas fueron muy altas, y eso es muy angustiante e importante, porque, como tú sabes, en San Luis Potosí, yo he de fundamentalmente en primavera-verano. Sí. Obviando el tiempo de la canícula, que es un tiempo en el que la precipitación disminuye, pues tenemos dos picos de lluvia en mayo y junio, y después en septiembre, que es la lluvia más importante. Ahí prácticamente no llovió en todo el estado. Eso, pues obviamente, nos va a provocar una serie de problemas en cascada muy grandes. El primero, pues tiene que ver con la agricultura y con la ganadería. Efectivamente, los productores se están enfrentando ahorita a una situación terrible, pues porque perdieron una fracción muy importante de sus cosechas. Principalmente, esto se refleja en las agroindustrias importantes en San Luis Potosí, en los sistemas de producción de caña de azúcar, de maíz, de frijol, etcétera, ¿no? Ahí tenemos problemas fuertes. Y la buena noticia es que en octubre las condiciones, aunque todavía se mantienen secas, para noviembre la condición va a mejorar y en diciembre va a mejorar todavía más. Ahora, ojo, porque noviembre, diciembre y enero son meses de seca. O sea, son meses donde no llueve. Entonces, realmente, ahorita, entrando a noviembre, no vamos a tener una condición de sequía, sino la seca normal, que es, bueno, pues una ausencia de precipitación debido a que en San Luis Potosí hay un clima de tipo monzónico, es decir, llueve en verano, no en invierno. Sí. ¿Qué esperamos para el próximo año? Bueno, este año hubo un conjunto de manifestaciones que, actuando de manera conjunta, pues nos provocaron un problema muy grande. Primero hubo un niño que, aunque no representó muchos problemas para nosotros, o sea, no fue tan intenso como ha sido en otras ocasiones, pues contribuyó. Otro problema muy importante fueron una serie de ondas de calor, de anomalías de calor, que se conjuntaron al efecto del niño, y que nos trajeron incluso un poco más de problemas. Y, para colmo, ha habido una poca aportación de los sistemas tropicales, de los huracanes y los ciclones, que normalmente meten una buena cantidad de humedad a nuestro país. Están lanzados muy flojos, muy flojos. Eso se debe a una serie de condiciones muy complejas, ya más o menos las que estamos entendiendo. No me gustaría ahorita inundarlos con tecnicismos, pero tienen que ver con las corrientes de chorro en el Golfo de México y otro tipo de problemas que nos están provocando estos problemas. Ahora, esto es parte de la variabilidad natural. Nosotros esperamos que el año entrante pinte mejor, por supuesto. Pero tú hablabas de la otra parte, ¿no?, de la administración del agua, si me permites el término, de qué estamos haciendo para que el agua que se reciba pueda ser aprovechada y pueda ser distribuida de la mejor manera. ¿Y qué tipo de acciones tendríamos que estar tomando, considerando estas variabilidades climatológicas, considerando precisamente lo que hemos vivido este año? ¿Qué tendríamos que estar emprendiendo como acciones desde los diferentes niveles de gobierno? Porque, a ver, luego escuchamos estos anuncios de estamos esperando que si la presa del ralito, etcétera. Pero, ¿realmente en dónde tendríamos que estar canalizando los esfuerzos para poder aprovechar el agua? Sí, bueno, mira, en primer lugar, la gestión del agua no necesariamente y no únicamente tiene que ver con las fuentes de aprovisionamiento. Ese es un error común pensar que, bueno, necesitamos más agua, hay que buscar más fuentes de aprovisionamiento. Porque, para empezar, la ciudad de San Luis Potosí, que es donde tenemos el problema más importante, me refiero a toda la zona metropolitana, a San Luis, a Soledad, a Mesquitic. Bueno, ahí tenemos el problema de que, para empezar, estamos en una zona del semidesierto. La precipitación aquí ya de por sí es baja. Eso significa que los recursos hídricos normales son pobres, ¿no? Y entonces, nosotros estamos trayendo agua de otras cuencas, como el ralito, pensando que esa debería ser la solución. Cuando la solución obvia, pues, es optimizar nuestros usos y consumos de agua. Es decir, que nos quede muy claro que vivimos en una zona semidesértica y que ahorita estamos explotando aguas que, pues, se almacenaron en el subsuelo durante miles de años, posiblemente. Que además presentan, de acuerdo al programa universitario de agua de la universidad, pues, diversos problemas porque tienen una gran cantidad de contaminantes, ¿sí? Entonces, vamos a tener que potabilizar esta agua que estamos extrayendo del subsuelo. Y la solución, pues, es hacer más eficiente el uso de agua. Por ejemplo, ¿no te parece una locura que estemos llorando porque no tenemos agua y cuando caen precipitaciones importantes nosotros las canalicemos y las saquemos de la cuenca? Sí, las mandemos a la tinaja en Soledad de Graciano Sánchez, donde solo causan problemas. Claro, las generamos como inundaciones y no las aprovechamos. Claro, eso es loco. O sea, yo sé que se requiere un esfuerzo intenso, pero no es algo que no se sepa cómo enfrentar. Lo que pasa es que es caro y implica importantes posibles conflictos políticos. O sea, para empezar, tendríamos que buscar la manera de no gastar tantas aguas, ¿sí? De reciclar el agua que nosotros estamos contaminando constantemente. Constantemente. ¿Quieres darte una cuenta? ¿Quieres darte cuenta de cómo manejamos el agua en San Luis Potosí? Vete a dar una vuelta al Canal de La Palma en Soledad de Graciano Sánchez. Y ve la salida del agua. Ese es el agua de salida de San Luis Potosí. Ese es el agua que estamos eliminando. Y dime si te atrevería siquiera a acercarte. No, claro que no. Ahora, el tema de la reabsorción me parece muy importante tocar. A ver, hemos crecido como ciudad, hemos pavimentado los cerros. Hoy no hay forma de que el agua se reabsorba y entonces termina en estas inundaciones que, como bien lo decías, doctor, terminamos sacando de la ciudad, pero no hay ningún momento en donde sea canalizada, en donde sea aprovechada o en donde incluso, lo decíamos, ¿no? De la manera más natural pueda reabsorberse y pueda tan siquiera reabastecernos los mantos freáticos. ¿Y qué es lo que estamos causando con esto? Bueno, para empezar, que el balance entre la necesaria recarga y la extracción, pues se altere. Y bueno, como pasa cuando tienes una cuenta de banco, ¿no? O sea, si tú explotas sin meter a tu cuenta de banco, si sacas, si sacas, si sacas, y no permites que entren nuevos recursos a la cuenta, pues va a llegar un momento en que te vas a quedar sin recursos. Mira, un buen ejemplo de lo mal que manejamos las cosas, a propósito de lo que acabas de decir, es irse a parar en una buena temporada de lluvias, en el cruce este que está subiendo, esta calle que sube al Tec Milenio. Chapultepec. Chapultepec, pero hacia la parte de arriba. Para que ahí, en una buena lluvia, ibas a ver cómo cae el agua, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, esa es una obra que está hecha de una manera terrible, o sea, absolutamente inadecuada, contraria a todo, ¿sí? Llega, destruye el drenaje, porque imagínate el golpe de ariete con el que llega esa agua, incluso te puedes ver como las bocas de tormenta están expulsando agua como si le estuvieran vomitando. Imagínate el daño que se provoca al drenaje por esa caída, cuando eso se pudo haber previsto, ¿sí? O sea, es increíble que hayamos autorizado esa obra. Es increíble que sigamos construyendo arriba hacia la zona de recarga, que no solamente nos provoca problemas de recarga, porque mira, aquí en San Luis, el problema que tenemos es que cuando no llueve, pues no llueve. Y cuando llueve, pues nos inundamos, ¿sí? Con lo cual es un problema que tiene que ver con cómo estamos gestionando el agua, ¿sí? O sea, perdón que lo diga, pero lo hemos hecho muy mal, ¿sí? Ahora, pensando y partiendo, partiendo a esa base, doctor, de que lo hemos hecho muy mal, pero confiando en la voluntad de querer hacerlo bien, ¿cuáles serían las tres acciones urgentes a emprender? Bueno, la primera que podríamos hacer, ¿sí? Es hacer un balance de nuestros recursos e identificar si tenemos capacidad para seguir creciendo, por ejemplo, en la zona industrial, ¿sí? O sea, si podemos seguir trayendo empresas altamente demandantes de agua, no digo que se esté haciendo así, estoy diciendo que se debe, ¿sí? De realizar un plan que contemple eso. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cuánta agua más podemos gastar? Tenemos que averiguar cuál es nuestro presupuesto de agua. Segundo, tenemos que optimizar el uso del agua. Tenemos que empezar a exigir a los grandes contaminadores que traten su agua y que la eliminen de manera conveniente, ¿sí? Hacia las descargas. Y tenemos que reaprovecharla, por supuesto. Eso es algo esencial. En lugar de bombearla afuera, se están haciendo cosas. Por ejemplo, en la tinaja el gobierno del estado, pues está resolviendo un problema muy grave que viene desde hace muchos años y que tiene que ver con constantes inundaciones en San Luis Potosí y en Soledad de Graciano Sánchez a lo largo de, bueno, estas salidas de agua, prácticamente de drenaje municipal de la ciudad, ¿no? Se está intentando resolver. Pero el problema viene desde atrás. ¿Sí? No, es una pésima estrategia intentar resolver las cosas al fin de la tubería. O sea, de todos los que nos dedicamos a las ciencias ambientales sabemos que las soluciones tienen que ser al interior del proceso. O sea, tenemos que dejar de gastar tanta agua, tenemos que dejar de tirar agua tan contaminada, tenemos que reutilizar el agua. Y claro, hay que pensar que lo más importante de todo son los grandes consumidores, ¿sí? Doctor, pues yo te agradezco mucho que nos compartas esta información. Hay mucho que hablar del tema del agua. Hemos tratado de irlo haciendo, digamos, en partes para tratar de abordarlo de la mejor manera. Y te agradezco mucho, de verdad, tu disposición a conversar con nosotros. No, nada, tienes que agradecer. Estamos a tus órdenes, como siempre. Muchas gracias, doctor. El doctor José Antonio Ábalos Lozano, director del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos ha dicho claramente, ¿no? De esta sequía ya vamos medio saliendo, pero no hay que confiarnos. AltaVox.